Cajón de miado, me gusta tu iniciativa, le dijo Cerote, qué puto haces. ¿Qué haces, loco? Cajón de miado, Cerote. La comunidad de Orslock me encantaba, Cerote. Pero desde que empezó a hacer música, no sé, Cerote, algo cambió. Algo cambió dentro del OZO. Bueno, sí, dejó de hacer directos y nada, su música me parece basura. X, Y. Por cierto, guerra, por eso te dije que le dieras a listo, mira cuánto tardó esta mierda, ya nos quitó como 5 minutos. Creo que nos quedan 15 minutos o algo así. Puedes ver cuánto nos quedan, ¿no? Control G, 15 minutos justo. En rush. Con el artista nos toca. A mí no me ha cargado. En rush, oh, qué so. Tu waifu. Pues a mí te voy a estar cargando, pero te toca con tu waifu. Me había huevado, pensé que andabas en partida. Ya se tardó, la verdad. Vos, mano, respeta, ay, puta. Vos chupa, triple, hijueputa. Respetame, malparida. Respetar a un costeño triple, hijueputa. ¿Tú no sabes que yo soy capitán de la Marina de Bolivia? Capitán de mis huevos, cerote, eso es lo que son. ¿No sabes que yo soy capitán de la Marina de Bolivia, papá? Partida rara. Sí. Partida cancelaron, jugador se desconectó. La partida estaba cargando. ¿Cuántos puntos les dieron a mí? ¿Se con esto o 2066? A mí me dieron 0. A mí me dieron 0. Bueno, sí, de hecho 0. Pero si te das cuenta, en la primera pantalla me dice 2066. Si alguien te pidiera skin prestadas, ¿se la harías? Eh, Tortola, yo le doy como tres veces que... ¿Prestadas o...? Sí, prestadas. Las vendió al final. Bueno, sí, las vendió al final. Y me decía reanudar juego. What the fuck, reanudar juego. Y me apareció la pantalla de Steam, ¿no? Me apareció la pantalla de Steam de cómo confirmaba mi intercambio. A Tortola, yo a Tortola le había prestado un costeño, mano, y la vendió el hijo de puta. ¿Un costeño con máscara blanca? Sí, mano. Ah, ok. Pensé que era el verdadero costeño. La guerra es quien por defecto... ¿Sabes en qué se convirtió ese costeño? A ver. ¿Dónde lo puedo ver? Bueno, se había convertido en un puto sticker de 10 centavos. Intentó jugársela. Qué imaginoso. El primo asiático, negro, chino, coreano, japonés, raro extraño, que estaba en Canadá, jugaba en Astralis. Mano, no, es que te sonará exagero. Yo también me quedé como, Sandro, qué putas, babos. Y sí, su familia, quiero que... El primo este de aquel vive en Canadá. De hecho, ese primo fue el que le regaló al Bloodborne, si no estoy mal. Ah, Escamoso 2. Y, mano, estaban Astralis. Y con una PC que no le corre, me imagino. Eh, no, Escamoso tiene... No, Escamoso tiene... ¿Qué es en 4? Bloodborne es solo para play. Eh, el Elder Dead 4. No, Bloodborne, loco. Bloodborne. Es como un daxo. Ah, Bloodborne. Juegardo. Juegardo. Bueno, sí. Juegardo. Bueno, sí y no. Sí y no. No, 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 Juegardo, Pá, Juegardo. Mira, yo soy fan de los Souls. Mira, yo soy fan de los Souls, pero ese juego le pusieron un... Reayudaron muchos, muchas mierdas que le hizo falta al juego con enemigos muy difícilmente sin sentido. Dark Souls es mejor que Dark Souls. Bueno, no, es que... No, no, pero Juegardo, Juegardo, Nike. No, no, yo sé, loco, pero el problema es de que realmente no me dieron la dificultad. Cero, te vas, te pasas todo el puto juego muriendo por NFC de un solo hit. ¿Por qué? Porque no me dieron la dificultad. Sí, es cierto, sí, es cierto. Tuvieron la pereza de decir, hermano, ¿cómo hacemos que el juego sea difícil? Ah, que te quiten mucha vida. Vos, vení, vení, vení. ¿Tienes un sobre ahí? Vos, para dentro, ¿o qué? Espérate, espérate, voy a un sobre. Pero me dio hasta la caída equilibrada. Eso huele a muerte, meterse ahí. No, yo no recuerdo si eso... Pero sí, loco, es que Bloodborne no te lo voy a negar. La temática está de huevo, pero la cagaron. En esa puta pereza de ir y decir, hermano, ¿cómo mantenemos lo interesante, la dificultad? Les voy a dar el bueno de muestro. Vos, viene. Me voy a la mierda. ¿Cómo mantenemos la dificultad y toda esa mierda? Se metió un taquilla a la fecnia, por cierto. Me maten de un verdadzo todo el juego. No se abandona, no se abandona, no se abandona. No nos vio. No nos vio. Yo tampoco la vio. Es que es un grito, no es así. Uf, papá. Y termino con skill check de oro, mi negro. Es un billy. ¿Tierra silenciosa? Eso es lo único que me preocupa. Pero sí, loco, no te lo voy a negar. Bloodborne es un buen juego, pero ahí la cagaron, vamos. Falta de empeño. Pero no le quitan que sea un mal juego. No estoy diciendo que sea un mal juego. Es un muy buen juego. Pero eso, eso, eso dolió un poco. Que podría haber sido mucho mejor. O sea, bien y mal. Porque es que está muy bien. No, no, no. Los juegos difíciles. Es lo que te digo. Por ejemplo, Daxos se mantiene, se mantiene parejo. Depende de tu build. Algunas cosas pueden ser difíciles o fáciles. Y hay muchas builds y bla, bla, bla. En Bloodborne no puedes hacer builds. Solo hay tres armas que funcionan. Y las stats valen verga. ¿Por qué? Porque todo el tiempo te matan de un kit. Todo el tiempo los enemigos aguantan un vergo. Elville está aquí conmigo. No me di cuenta. No. No. Yo seguí reparando el del medio. No me das. No me das. Uf, 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 uf. Que me lo va. No me lo va. No va a desconectar. Me quedé a la par del generador. Y lo vino a patear. Y me escondí en el arbusto. Me escondí en el arbusto y no me vio. Está chiquito. Está chiquito. Está muy chiquito. Está lupeándole algo inlupeable. Y le está pegando al aire para más chingar. Bueno, sí, está muy chiquito. Lo que creo que es su primera partida de killer. Te lo prometo. Bueno, ahorita me saqué una partida de 4k kills y me tocaron dos iridescentes, loco. Uf, buena. Buena. Pero iridescerte 1, loco. 1. Impulsa. Eso, eso, eso ya tiene menos. Eh, sí, es su primera partida. Eh, le acabo de reparar en la cara. Bueno, es que aparte cuando él lupea el palé, o sea, lupeó un palé insegurísimo. Eh, bueno, vino, me vio reparar y no me hizo nada. Pega al aire. Es que mira eso, pega al aire. Ni siquiera es para cerca. Pega al aire. Pega al aire. Eh, bailemoslo un rato. Bailemoslo un rato porque son otras puntos. Mira cómo usan las guerra, Manos, que es esta chiquita. Mano, no me dio. Mano, no. Mano, mira eso, pobrecito. Me voy a dejar pegar, Mano. Mano, no se junten mucho porque hay reyes de que se desconecte, Mano. Para que diga mucho bullying. Mano. Esto es pregunta seria. ¿Abrieron sus sobres, loco? Yo no vi ningún sobre en toda la partida. Es que yo creo que no. No creía sobre, ¿eh? ¡Toma lo malparía! ¡Malparía de porcelana, hijo de puta! ¡Marica, ayeron los dos, what the fuck! ¡Vamos en el palet! ¡Vamos en el palet! ¡Sí, en el palet, nice! ¡Voy, voy, 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 voy! Terminas aquí. Y me lo tira el tortolá. ¡Qué malparía! Me levanto con la adrenalina, Mano. Mano, ¿qué tierra está haciendo eso? Mano, está chiquito. Mano, pobre, no, pobrecito. No, en serio, pobrecito. No, Mano, eso no se hace, vos. Pero le moloncuergue, ¿no? Ya le... Ya, no, 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 no. ¡Mano, Mano! ¡Me quedé viendo mi teléfono quieto y no me pegó! ¡Cúrame, curame, curame! ¡Mano, me quedé parado viendo mi teléfono y no me pudo pegar, bro! ¡Tiene noes! ¡Mano! ¡Oe, te imaginas que se está haciendo el bobo! No, es bobo, es bobo. Mano, es bobo. Me está pegando hits al aire. Es bobo, es bobo. Encuéntrenle noes, locos. Se que no pega hits, pero encuéntrenle noes. ¡Mano, me quedé! ¡Pá, ese gancho, te mamaste! ¡Qué mierda! ¡Mira, no! ¡Está chiquito, Mano! ¡Mano, está chiquito! ¡Me libero! ¡Qué pena onda, pa! ¡Mano, estás súper chiquito, vos! ¡Pobrecito! ¡Mano, pensé que eras el killer! ¡WTF! ¡Hagos que te lo ocupas de frente! ¡Pá, por cierto! ¡Mano, me iba a levantar y pasó la ventana! ¿Quieres sabotear el gancho? ¿Por qué? ¡Pap! Te dejó en el piso. ¡Sí, Mano! ¡Ah, sí! Yo estoy a un toque, no me he recordado, Mano. ¡Mano, nadie está buscando el Noe! Nos estamos haciendo fatal. Nos va a tirar a los cuatro en una de ellas. No te curo al máximo, porque es por gusto. ¡Me va a por ganar este... En este, vado. Voy a ir a buscar el Noe, porque si no, nos va a tirar a todos, ¿no? Y vamos a pasar... O sea, si ese killer nos matas, porque... Estamos de mal, pues. No le quites el foto, que estaba buena. ¡Mano, pobrecito, loco, pobrecito! ¡Mega chiquito, loco, está mega chiquito! ¡Mega chiquito! ¡Es primera partida, Mano, supongo! Bueno, sí, me era chiquito. Lo encuentro el Noe, loco. Lo encontré. ¿Lo encontraste? No, 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 no. Pensé que sí, pero no. Yo no recuerdo dónde fue... Yo encontré uno, pero está apagado. La penita está buscando aquí. En esta zona va a estar. Por aquí tiene que estar. Lo bueno es que ahorita miro más, porque ya no hay tanto pixel de mierda. Este está apagado, boss. Yo también encontré uno, pero apagado. Bueno, es que este mapa para los totens es muy buen mapa. No te creo que está. ¡Abre la puerta! ¿Dónde está? ¿Dónde está el puto Noe, loco? Ah, espérate. Creo que sé. ¿Dónde está? Yo también creo saber dónde puede estar. Sí, lo encontré. Venías para acá también. Sí, bueno. Y más, no revisé todo si no estaba. Primero mire acá, porque acá también normalmente hay uno. O si no, ya por descarte he estado acá. Miren, acá hay uno. Acá hay uno normalmente también. Para que te agradezca esa ubicación. ¿Te curame? Viene para acá. No, no. De igual te puedo curar y... Como si no te curara, va. Bueno, y de hecho ninguno tiene cuelgues. Los espero, va. A la puerta al 99%. A nuestra partida va a ser trash puntos, no descolgamos, no hicimos nada. No, ¿qué cabreo? Eh, no fui yo. Puedes venir a la puerta que yo tengo. Fue guerra, creo. Pero si yo estoy bailando con el Billy, mano. Fue la fe en mí. Mira, Aldo. Puta, qué buen baile. ¿Quiénes son los que vienen allá corriendo? Traen al Billy, ¿no? Billy. De nada, hombre. Esa puerta está en 99, mira. Chungazo ahí, chungazo, 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 chungazo. ¿Dónde hay un gancho? ¿Dónde hay un gancho? Ya, ya, ya. Se va, se va, tranquilo, se va. Se va, se va, ¿no? Mano, no me tiran chungo. Van como cuatro partidas. Bueno, esa partida al menos ya no se habíamos escapado. Pero donde fuera, mano, en un momento importante me tilteo, me molesto. Me molesto. Me molesto, loco, porque no me está tirando el chungazo. Mano, lo noté. Yo estoy confiado. Dije, chungazo. Ay, no tiraste. Pero si le apacharre al chungo, mano, y no me hizo ni vergas. Un momento. Mano, es que tienes que apachurrarlo cuando levante la mano, ¿no? Cuando aquí ya te vaya a dar. Que levante la mano y tirar el chungo. Pero si lo apachurré, loco. Puta. Mano, es su segunda partida, probablemente. Es que, bueno, no. ¿Lo tiene a qué nivel? ¿Al cinco o al diez para el doble perca? Al cinco, creo, ¿no? Ah, ya, ya, sí, sí. Al cinco para el doble perca, sí, mano. Pero sin a un mano, pobrecito.